El Fantasma Errante Y pues nos ofrecieron un trabajo, un buen trabajo, pero realmente la desventaja que tenía era que el trabajo fuera de la ciudad, era en un municipio, en un poblado del estado de Durango, yo soy originario de esa ciudad Y entonces, pues bueno, pues yo por la ambición de querer aprender, por la experiencia profesional, pues decidí aceptar ese trabajo, ¿no? Ahora sí que yéndome sin conocer a nadie Y pues total que llegué a este pueblo, era un pueblo minero, pues realmente un pueblo muy pequeño, era así que todavía no estaba muy industrializado ni nada Había muy poca gente, muy poca población viviendo ahí en ese poblado Bueno, y entonces para eso pues yo me di a la tarea pues de buscar un lugar donde vivir, ¿no? Donde pudiera yo rentar Y llegué a localizar unos departamentos que estaban incéntricos ahí de ese poblado Son unos departamentos que no eran muy viejos aproximadamente, yo creo, unos 15 años por lo que nos habían platicado de que los construyeron Los construyeron para los trabajadores que trabajan ahí, valga la redundancia, es un pueblo minero, había una mina y entonces por eso hicieron la construcción de estos departamentos Entonces, algo que me pareció curioso de estos departamentos que les comentaba, pues es que eran bastantes, eran aproximadamente unos 20 departamentos Pero habitados, pero habitados solo había tres y eran unos departamentos realmente muy accesibles, muy económicos, realmente están en muy buenas condiciones Bueno, eso fue algo que me llamó la atención, pero pues bueno, o sea, no, no, pero así que no había algo extraño pues más que eso Y entonces, pues bueno, comencé a vivir ahí Aproximadamente, yo creo, un mes cuando empecé a notar que pasaban cosas extrañas Pasaban cosas extrañas, por ejemplo, como que yo dejaba las llaves en un lugar Y las encontraba en otros lugares distintos en el que yo las había deseado Me movían las cosas del lugar, no más las llaves, distintas cosas Pero yo realmente no le di mucha importancia, por lo mismo de que yo vivía solo No quise estar pensando mucho en eso Sí Y entonces así transcurrieron los días, fuera de eso no me pasó nada más Pasaron aproximadamente otros tres meses y como que todo iba subiendo de nivel Ya aparte que me movían las cosas del lugar, pasaba algo muy extraño por las noches Yo sentía como que antes de acostarme y de apagar las luces del departamento Sentía algo que me estaba mirando, o sea, sentía algo que me estaba viendo Yo pues con el miedo y todo pues realizaba mis oraciones para poder dormir, ¿no? Y apagaba las luces y sentía que todavía me seguían viendo, ¿no? Pero pues no le daba importancia Yo pues ahora sí que hacía oídos oros a todo lo que estaba pasando Posteriormente las cosas siguieron en aumento Me movían las cosas, sentía que alguien me miraba por las noches Y entonces ahora lo que pasó ocurrir fue que me empezaban a prender la televisión Eso ya era en la madrugada, yo ya estaba dormido y me la prendían Yo lo que hice atribuir es que tal vez sea algún defecto de la televisión Algo técnico Intenté buscar la explicación más lógica que pudiera Pero pues esto ya era como que demasiado recurrente Y algo que empecé a notar era que aparte que se me encendió la televisión Por la madrugada sola Se cambiaba de canal Se cambiaba el canal Bueno, un canal de cable, por no decir qué número era Pero era donde pasan ahora sí que cosas católicas Pasaban en ese tiempo y en la noche pasaban como que el Santo Rosario y ese tipo de cosas Y pues ahora sí que me asustaba demasiado Porque era un canal que yo no veía para que estuviera en ese canal Realmente Sí Y no fue de una ocasión, fueron digamos unas cuatro, cinco veces Así más o menos, según lo que recuerdo Que me prendían la tele y le cambiaban a ese canal Sí Oye, ¿y eso cómo lo interpretas tú, amigo? Bueno, pues yo lo interpreto como Ahora sí que había una presencia Que quería llamar la atención de alguna forma Sí Pero realmente yo sentía que no era algo bueno Para, bueno, por lo que les voy a comentar, ¿verdad? A ver Ahorita más adelante Sí, adelante entonces Bueno, entonces yo ya sentía pues que esta presencia quería llamar mi atención Al principio yo pensaba, dijo, no, pues yo creo que ese era algún, algo Algún espíritu pues que necesite yo Digo, para que me ponga el canal y este tipo de cuestiones católicas Y el Rosario, dije, pues, tal vez que era oración Ajá Es lo que pensaba Pero conforme iba pasando el tiempo me di cuenta que no era eso Sino que era ahora sí que una como energía negativa ¿Por qué? Porque empecé ahora sí que a sentir ataques por parte de esta presencia Ataques como cuáles Por ejemplo, me pasó una ocasión Este, igual ya ayer anoche yo estaba dormido Sí Y tenía una cabecera bastante grande Que estaba atornillada, ahora sí que era la base de la cama Ajá Muy bien atornillada, pues era nueva Este, la madrugada me la echaron encima Ahora sí que como sentí como que alguien me la hubiera dentado Pero automáticamente como que reaccioné Como que dentro de mí, no sé Mi ángel de la guarda, mi sexto sentido Me dijo como que ahí despierto Y despertí, alcanzé a detenerla Ahora sí que con mis manos Pero era un golpe que iba como que directamente Directamente, perdón, hacia mi cara Y entonces ahora sí ya me empecé a gustar Porque yo ya me di cuenta que no era lo que yo pensaba No que era una energía que necesitaba yo Sino algo era que me estaba atacando Después de esto, sufrí otro ataque Aproximadamente, era como que a veces pasaba A veces no, a veces sentía la presencia Otras no, pero como que era algo constante Después de que sufrí este ataque Pasó yo creo que le diré un mes, tal vez dos Yo seguía enfocado en mi trabajo En mis actividades cotidianas Y no hacía mucho caso de lo que pasaba Pues por lo mismo, como vivía solo No quería yo mismo estarme sugestionando Estar pensando en eso El otro ataque que sufrí fue Que ahora sí me aventaron de la cama Igual día en la noche Todo esto pasaba de noche siempre Sentí ahora sí que le empujó Al que me aventaron hacia un lado de la cama Nada más que igual me alcanzé a despertar Y logré alcanzar a poner las manos Para no picarme al piso Y entonces fue que Pues bueno, ya realmente Yo estaba ya un poco preocupado Sobre esta situación Y entonces lo que yo empecé a hacer Fue pues ahora sí que acudir más seguido A la iglesia Empecé a hacer Y como que esto hasta cierto punto Se calmaba Pero aparte de esas situaciones Que les comento Pasaba como que Digamos que había como que Nada me salía bien A pesar que tenía un buen trabajo Como les comentaba El dinero no me rendía Tenía problemas Con mis familiares Con mis familiares O sea como que no Iba bien A partir de que Ese apartamento Ahora sí que A pesar de tenerlo todo Sintía que no tenía nada Que no Nada me funcionaba Ajá Y entonces lo primero Lo primero que yo quise hacer Fue buscar ayuda Pero ayuda Digamos no espiritual No ese tipo de cosas Sino lo más lógico Fue buscar ayuda psicológica Ok, sí Sobre por lo que estuve pasando Y que a lo mejor yo estaba mal Estaba imaginando todo eso Sí Y entonces ya platicando Con la psicóloga Que me atendió Pues me comentó Que yo estaba A punto de caer Así que En depresión Una depresión Que estuve a punto Casi de De que me estuviera Receptando medicamentos Para poder controlarlo Sí A raíz de todo lo que Me está pasando En ese departamento Sí Pero gracias a Dios Pues con la ayuda psicológica Y de todos estos temas Además salí adelante Y ya eso quedó atrás Como por arte de magia Consigui un mejor trabajo Las relaciones familiares Funcionaron Estuvieron muy bien Conseguí paredes O sea como que todo Desapareció así de la nada Todo eso que venía Como que arrastrando Cargando ese apartamento Desapareció Pero eso sucedió Cuando dejaste el lugar Efectivamente Cuando abandoné Ese apartamento Y regresé a la ciudad Donde está mi familia Como que todo Se compuso Mágicamente Oye Y bueno Que peso le das A estas consultas Con el psicólogo O sea Si te sirvieron O tú crees que Coincidió Simplemente Con que también Dejaste la casa Dejaste ese lugar Y entonces Todo empezó A normalizarse O si te ayudó También la terapia Bárbaro Bárbaro Nacionado O sea realmente No me ayudó Como que A superar Como que Los traumas Que tuve Porque realmente En si no me afectó Demasiado Sino que Las cadenas De cosas Negativas Que me iban pasando Fue lo que Me ocasionaron Los problemas Y me empecé A caer en esa depresión Que con la ayuda Psicológica Pues salía adelante Aquí lo Lo raro Y lo curioso De todo esto Es que yo no me di cuenta Que estaba en depresión Que nada me salía bien Hasta que salí de ahí Como que Como hipnotizado No me he dado cuenta Claro Estaba sumido Hasta que salí de ahí Fíjate que aquí Un testimonio Que debemos tomar en cuenta A veces En una casa Sentimos Esta energía negativa Que Para empezar Cuando él vio Estos departamentos Buen precio Estaban bonitos Buena zona Y entonces Porque nada más Había tres ocupados Al estar viviendo ahí Lo que sentía Lo que vivía No era Todo lo positivo Que incluso Lo llevó A una depresión Y entonces Qué importante es Tener esta determinación De que Si Vemos que este lugar Aunque las características físicas Podrían Parecer como Todo lo idóneo Para vivir Pues si nos sentimos mal Es el momento De salirnos De este lugar Y en cuanto José hizo esto Ya todo cambió Su relación Con otras personas La física Todo se fue componiendo Y fue de la mejor manera Así es Todo mejoró Sí efectivamente Como por arte de magia Todo se compuso Todo iba bien Y eso quedó en el olvido Sí Para ello Para ello En este pueblo Que les comento Trabajé Yo había conocido Una persona Una joven Pues que realmente Mantuvimos esa relación A distancia Y llegamos a ser novios Ajá Ella estaba estudiando En un tecnológico De este poblado Sí Y por hacer Desde el destino Ella y una amiga Tuvieron que Seguirse en la casa Donde estaban viviendo Para rentar Ajá El detalle Aquí fue que fueron A rentar A esos mismos Departamentos Y obviamente Pues yo no le platiqué Nada O sea Yo no le quise Platicar nada De lo que a mí Me había pasado Ahí Pues por lo mismo Para no que Así que Alarmarlas O que se asustaron Porque pues eran Solo ellas dos Las que iban a estar Viviendo ahí solas Y no era el mismo Departamento Eso sí que aclarar Era otro Ajá De ese mismo edificio Como les comentaba Esos departamentos Siempre había Alguno disponible Pues era muy común Que la gente llegara Y se fuera de ellos Sí Bueno entonces Ellos y sus amigas Llegaron a rentar Ahí Yo no les platiqué Nada Sobre lo que Yo le había pasado Y pues Platicábamos por teléfono De hecho La Nuestra relación Se llevó más a cabo Por vía telefónica Por la distancia Platicábamos mucho Ella Me comentaba Que Que transcurrió El día a día Tal vez meses Que ya se estuvieron Viviendo ahí Que les empezaron A pasar cosas Recaotrañas También Ajá Yo pues sí O sea yo como que Sin darle mucha importancia Y que antes Ustedes decían Sí pues como ¿Qué les pasa? No A ver Platícame Pero yo Si estaba interesado Porque igual Les pasa lo mismo Que a mí Me había pasado Ahí Sí Y ella me platicaba Es que Sabes que Nos ha pasado Que tenemos La luz prendida Y nos la apagan ¿Yo como? Y sí O sea realmente Nos la apagan O sea Porque nos levantamos Y el switch El botón de encendido Está apagado O sea no es que Se vaya la luz O que sea como Que algún defecto De la instalación eléctrica Vamos Sí Y yo me dije No le dije No te preocupes Pues son de ser Las instalaciones O sea Le dije Pero pues que El botón también Está apagado Es donde está Lo raro Y le digo Pues sí O sea sí Tienes razón Y así pasaba Pues realmente Este Ahora sí que Cuando ellas realmente Se asustaron De lo que les llegó A pasar ahí Sí Fue que Un 14 de febrero A su amiga El novio de ella Le había regalado Un arreglo floral Un arreglo que consistía En flores Un oso de peluche Y globos ¿No? Como hemos visto Que hay bastantes Sí Entonces ella me comentaba Pues que Llegó la noche Y ese arreglo Y lo tenían En el cuarto Me comentaba Que era un cuarto Amplio Donde estaban Las dos camas O sea dormían En la misma habitación Vamos Y el arreglo Lo tenían Sobre una mesa Que estaba Enfrente De esas dos camas Me comentó Que se acostaron Ya en la noche Pero no estaban Dormidos Acaban apenas De acostar Y entonces Empezaron Primero Que a escuchar Perdón Que a escuchar Que uno De los globos Estaba muriendo Como que alguien Le estaba Le estaba pegando Que se movía Y entonces Sentarse a moverse Solo Y empezaron Dar la habitación O sea Ahora sí Que estaba De esquina Esquina Me comenta Que estaba Dando vueltas En la habitación Y ellas estaban Con un pánico Tremendo Pero ninguna Y me comentaba Que de mi mismo miedo Estaban Ahora sí Que paralizadas Y entonces Me comenta Que el globo Lo perdieron De vista Porque se metió De abajo De la cama De su amiga Y fue cuando Ahí Las dos se levantaron Prendieron Las luces Y pues Ahora sí Que Pues bastante Asustados Empezaron A platicar Pues que eso No era normal O sea Como se iba a estar Moviendo el globo Solo por toda La habitación Que era un movimiento Antinatural Y entonces Me comentaba Que esa noche No pudieron dormir Dejaron la luz Prendida Y así se quedó Y entonces Para esto Su amiga Que era Pues bastante Más nerviosa Que mi novia Me comentó Que de hecho Fue a misa Y se llevó Un santito Creo que era De San Juan Hasta Deo Que se lo bendicieran Y lo llevó Al departamento O sea Por las cosas Que le están pasando Y entonces Luego tenían Como método De protección Me comentó Que las cosas Se calmaron Por algún tiempo Pero pasando Los días Me marcó Y me Muy asustada Realmente Por lo que les había pasado Me marcó En la madrugada Y para Para platicarme Lo que le había pasado Y era que Igual O sea Después de que todo Se había calmo Me comentó Que en la noche En la madrugada Como solían pasar Esas cosas En esos departamentos Ya estaban dormidas Y entonces Para ello En la misma habitación Que les comentaba Donde dormían Juntas En esa habitación Entre las camas Pegaba a la pared Tiene un espejo Antiguo Que era una reliquia De la familia De su compañera Un espejo antiguo Bastante grande Y que por lo mismo Me comentaba Que tenía muy bien Anclado en la pared Entonces Me comentaron Que bueno Me platicó Que escucharon Un ruido tremendo Que algo se quebró Del suzo Se levantaron Inmediatamente Prendieron la luz Y vieron Que el espejo Este antiguo Que les comento Estaba totalmente Estrellado En el piso Lo raro No fue Que se haya caído Sino me comenta Que lo raro Fue de que El espejo No se cayó Digamos que Directamente al piso Sino que se cayó Un metro y medio Aproximadamente Ya con sus cálculos De distancia De la pared Hacia donde estaba Como que Si lo hubieran Aventado Y entonces Fue que a partir De ellas Empezaron a caer Como en una paranoia O sea Porque eso ya Rompía todo Con lo normal Con lo natural Como ya sabían Que algo raro Estaba pasando Oye amigo Y para esto ¿Tú qué pensabas? O sea Te dijiste Esta película Yo ya la vi Esto lo viví También Entonces ¿Qué significaba? Que efectivamente Lo que te ocurrió A ti Tenía alguna relación Con ese sitio En específico Digo Por si había Alguna duda ¿Verdad? Por si te quedó El de que Bueno pues a lo mejor Coincidió La terapia El cambio de aires O sea Coincidió Podías haberlo pensado Pero cuando alguien más Habita el mismo sitio Donde tú estabas Y ya sabías Que cosas raras Ocurrían ahí Entonces Yo me imagino Que tú reflexionaste Es que de verdad De ese lugar Está Maldito ¿No? Sí claro Y ahora sí que Aunque se escuche mal Para mí fue un alivio Porque yo dije Que yo sabía Que no estaba Losco Que algo realmente Pasaba Ajá Bueno Bueno entonces Me comentaron Pues ahora sí que Ya caía una paranoia Tremenda Al grado de que Todas las noches No podían dormir Y que tenían La luz encendida Siempre O sea ya Estaban ya demasiado Nerviosos Y pues con justa razón Pero yo no le Como les había dicho Yo no les había Platicado lo que a mí Pasó Yo la tranquilizaba Le dije No pues calma Estaban por terminar Sus meses Estaban algunos meses De acabar Ahora sí que Su carrera Y era nada más Como que cuestión De aguantar unos meses Y yo pues le dije No 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 pasa nada O sea tal vez Fue el viento No te preocupes No pasa nada Aunque ella me decía Pues es que tú sabes Que no es normal Eso que nos está pasando Y ya juntando Juntando lo del globo Me decía Juntando lo de que Nos apagan las luces Juntando lo del espejo O sea yo es mucho Que dieron a la cara De investigar Con las personas Que habían vivido antes Y entonces dieron Con la Una persona Una señora Que había vivido En ese apartamento Le platicó Que fueron a platicarle Que oiga usted Cómo vieron esos departamentos Cómo se sentía No le platicaron Por qué Y entonces la señora Le dijo ¿Por qué? Cómo se han sentido Y pues dice Es que realmente Nos pasan algunas cosas raras Y a Y ella La señora Les comentó Bueno saben que Les voy a platicar Lo que La experiencia Que yo tuve En ese departamento Sí Para eso ella Les platicó Que bueno Ella estaba casada Y tenían un niño Sí Platicaba la señora Que desde que estaba embarazada Ella de este niño Este O sea Lo que es la parálisis Del sueño Que sentía Que se le subía el muerto En varias ocasiones Comentaba que esto Le pasaba A la señora En el día En las mañanas Cuando el esposo Se iba a trabajar Precisamente Cuando ella Se quedaba sola Era cuando Fuera Que se le subía el muerto Como comúnmente Se le dice Y comentaba Que eran varias ocasiones Las que esto Le llevó a pasar Y ella pues Asustada En cuanto realizaba El esposo Le comentaba Y sabes que es que Me está pasando esto Y entonces Ella comentaba Pues que el esposo Estaba bastante enojado Así que gritaba Y en el departamento Alente o lo que estuviera Ahí que le gritaba Y que ¿Por qué no se le subía a él? O sea ¿Por qué a ella? Y más Porque estaba embarazada De su hijo Y entonces La señora También aparte De esto Les comentaba Que empezaron A tener Bastante problemas Maritales O sea Su esposo Y ella Empezaron a tener Discusiones Acá rato Se pelean Como que La misma película Que a mí me había pasado Les estaba pasando A ellos ¿No? Empezaron a tener Problemas personales Sí Bueno Para ellos Sí siguieron Llevando las cosas Pasó el tiempo Los meses Ella dio a luz A un niño Y entonces El niño creció Y se iban pasando Esporádicamente Ese tipo de cuestiones Que ella le comentó A mi novia Y a su amiga Decían que Cuando decidieron Dejar el departamento También Fue una ocasión Que Bueno Varias ocasiones Que escuchaban Que el niño Ya fue ya más grandecito Se metía al baño Y se encerraba Y se escuchaba Que platicaba Con alguien Y que se reía Y que balbuceaba Y que jugaba Con una pelota Ahí Ahí se la pasaba Ese niño Ajá Y entonces Ellos empezaron A dar cuenta Que se hablaba Como que una conversación Con alguien No escuchaban La contestación Así que el niño Platicaba Entonces comentaba A la señora Que Pues el esposo Había la oportunidad Inmediatamente Pues asustado Ahora sí que Por lo que estaba Por lo que estaba pasando Para ver si Vía a alguien Con quien Era con el Que estaba Platicando Sí Y entonces Dice que Pues no O sea que realmente Nunca hizo nada Y por la seguridad De su niño Les comentaron Que por eso Precisamente Dejaron Esos departamentos Y entonces Mi novio Y su amiga Y ahora sí Dice Por si no Quedan dormir Pues ahora menos Con todo esto Que ya se habían enterado Que confirmaron Que si pasaran Cosas extrañas Sí Y entonces Pues como les platicaba Y ella estaba a punto De terminar su carrera Pues yo les decía Ya hace unos meses No pasa nada Yo hasta de hecho Les decía No pues si quieren Yo puedo ir Me puedo quedar No sé Un fin de semana Con ustedes Para que no se sientan solas Y así lo hicimos Quedamos en ese acuerdo Para que ya no se le hicieran Tan largos los fines de semana Yo iba y me quedaba Ahí con ellas En el departamento ¿No? Obviamente Yo sin contarles Nada de lo que había pasado Sigamos en el En lo mismo Sí Y entonces No sé si coincidía O qué pasaría Que cada vez que iba A esos departamentos Las personas que iban En la parte de arriba Que era el departamento Que yo rentaba Pasaba lo mismo Se la pasaban peleando Gritando Puras discusiones Era una pareja también Una pareja de recién casados Que también tenían Un niño También coincidió Sí Y entonces como que Era lo mismo Lo mismo Que siempre pasaba Y entonces Un fin de semana Que yo estuve ahí Con ellas Escuchamos un golpe En la parte de arriba Como que algo se cayó Y entonces pues Salimos rápidamente A ver qué pasa Pasamos que alguien Se la pasó a las escaleras Algo por el estilo Y entonces pues Ahora sí que vimos Una escena Realmente Un hombre muy fake Que yo creo que Nadie le gustaría ver Salieron la pareja Con su niño Así que en brazos Totalmente desmayado Y les comentamos Que visitaron Y dijeron que no Que llevaban prisa Y así quedó Entonces el día siguiente Pues preocupados Los vimos A los vecinos Fuimos los tres A platicar con ellos Que cómo estaban O sea que qué había pasado ¿No? Porque escuchamos un golpe Si estaban bien Y nos comentaron Dicen que Lo tenían en la cama Dicen que lo tenían Muy resguardado Con la almohada A mitad de la cama Y que el niño De alguna manera Se les cayó al piso O sea que no entienden Cómo se les cayó Porque era un bebé Recién nacido O sea que Ni siquiera Hacer movimientos Y estuvo Prácticamente A punto de perder la vida Pero gracias a Dios No porque Le dieron la atención Muy rápida Y entonces Pues ahora sí que Fue cuando yo Decí platicarles Lo que También había pasado En ese departamento Que me pasaban Pues cosas extrañas Ellos me platicaron Lo que Lo que también Habían vivido Y entonces Lo que ellos hicieron Pues también fue Lo que todos hicimos Ahora sí que Dice los departamentos Porque ya era algo Que atentado Ya está contra la vida misma ¿No? De todos los que Llegamos ahí Y entonces Dejaste y quedaría Mi relato amigos Pues qué experiencia La verdad es que Duda uno de sí mismo Duda uno De estar equivocado ¿Verdad? A lo mejor la cosa Inclusive hasta De que te crean Eso es Exactamente De que las personas A las que tú Les estás compartiendo Esto que tú viviste En un momento dado Te digan No, no es cierto ¿No? Me estás inventando cosas Y cómo llegas a decirles ¿No? Que no lleguen ahí Porque pasan cosas raras ¿Verdad? Me van a volver a ver con una cara Que tú estás Está loco ¿No? O sea, me lo conozco Y quién sabe En qué onda Rende ¿No? O sea, como que uno No encuentra la manera De acercarse Y decirles ¿No? Sino hasta que ya Pasa algo Como que ya Siento una la confianza De que sabes Que a mí me pasa Algo parecido ¿No? Ajá Pues por otra parte También Corres el riesgo Que te digan Si tú ya sabías ¿Por qué no me dijiste? Sí, sí Claro que sí Vaya Pues una experiencia Muy, muy fuerte Y que nos confirma Una vez más Que no hay que dejarnos Llevar por las apariencias De un lugar Que se vea Bonito ¿Cuántas veces Seguro has escuchado Que aquí nos comentan Que una casa Un departamento No lo pueden vender No lo pueden rentar Aunque la apariencia Sea muy buena Porque ahí suceden Este tipo de situaciones Como las que tú comentaste Que no permiten Que esto suceda Y entonces aquí Lo volvemos a corroborar Contigo Y te agradecemos muchísimo Que nos hayas compartido Esto que viviste Sí, claro amigos Muchas gracias Hasta luego Que estés muy bien Excelente noche Buenas noches Miguel Ángel Buenas noches ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí De Ciudad Coctemoc En Ecatepec Perfecto Ecatepec Presente ¿Y qué nos quieres platicar? Bueno Yo les quería platicar Una experiencia Que tuve con mi papá Cuando él falleció A ver amigo ¿Qué pasó? En realidad No fue Este Pues nada malo No pasó Este Nada fuera de lo normal Simplemente que Este Él Él se me apareció Mucho en sueños Después de haber fallecido Sí Pero nunca Fue Este ¿Cómo se llama? Nunca fue Este De alguna forma Que fueran mensajes O algo así Subliminal Simplemente se me aparecía Conforme Yo había tenido O nos habíamos tratado En la vida Pues que siempre Este Yo siempre Trabajé mucho tiempo Con él Entonces mis sueños Siempre eran recurrentes A esos momentos A esos momentos En donde Este Este Teníamos una Pues relación de trabajo Y siempre Este Fue Fue Este Pues a veces Si fue un poco De rigor Pero Nunca Este Nunca Este Fue algo Así Tan Tan mal Eso lo traigo A A colación De la Señora esta Que este Sí De Mari Platicaba Que Que no podía Este Pues que le había dolido mucho La muerte de De su mamá ¿No? Sí, sí Correcto Yo aún tengo a mi mamá Yo aún tengo a mi mamá Y este Que bueno amigo Pues no No alcanzo a imaginar Lo que Pasaría por O lo que está pasando Lo que sí es que Pues yo viví todo ese Ese proceso De que mi papá Estaba enfermo Mi papá Este Se enfermó Dos o tres años Antes de Fallecer De De insuficiencia renal Ajá Y él Se comportó Siempre como Una persona Que estuviera sana O sea No Nunca le dio Este Pues mucha importancia A la enfermedad Simplemente O sea Sí se atendía Pero no Este Como él ya lo tenían Que idealizar Sí Él tomó la decisión De no Este De no hacerlo No Ajá Sino que pues continúa Así su vida Hasta el final Ok Y este Entonces él Pues él fue una persona Que sí sufrió mucho En la vida Pero A la vez también Era muy sensible Él era muy sensible Este Con los animales Trataba mucho Le gustaban mucho Los perros Trataba como personas Y este A pesar de que Sufrió mucho En su enfermedad Pues nunca tuvo Que convalecer Tanto En ir al hospital Y la vez que le tocó Hoy al hospital Fue cuando ya estaba Este Pues casi desahuciado ¿No? Estuvo nada más Este Dos o tres días Este En el hospital Y Y ahí recordé Que este Todo lo que han platicado Las personas Sus experiencias De que Pues sí se despiden De sus familiares Nosotros Él ya casi estaba consciente No que lo presintiera Pero él ya estaba consciente De que sí se iba Pues se podía morir En cualquier momento Ajá Entonces Este Pues yo le daba No quisimos Como que despedirnos Así directamente Pero ya cuando estaba En el hospital Pues sí de repente Estaba este Somnoliento Se dormía Se despertaba Pero siempre estaba consciente Entonces como Ya tenían que ponerle Su catéter Este Como fue fin de semana Entonces hubo Muchas complicaciones Entonces no lo pudieron operar Y En fin Este Pero En ese proceso Este Pues yo platicaba con él Y nunca este Nunca quise como Despedirme así realmente Ya nos habíamos Pedido una disculpa Anteriormente En el Estaba enfermo en casa Entonces en ese En ese interés Este Pues nos pedimos disculpas Este Nosotros lo atendíamos Todo lo que se podía A lo mejor No a lo mejor Pero sí tratamos de darle A nuestras posibilidades Calidad de vida aquí en casa Claro Eso está bien Entonces este Entonces este Cuando él estaba Ahí enfermo Pues este Platicábamos De De seguir este Viajando De seguir trabajando De seguir haciendo cosas O sea Traté de hacerle Sentir Que Nada más iba a ser Como un sueño O sea porque Como si Nada más Se iba a dormir un rato Y después Íbamos a seguir Con nuestra vida O sea como si hubiera sido Nuestra vida Así continuar Pues Nunca quise Un hasta luego Decirle Ajá exactamente Nunca este Nunca quise Que se fuera Con esa Este Así con la Con la conciencia De que ya se va a morir Y que se asustaba más Y no Que se fuera así Tranquilo Le dije que no tuviera miedo Que Que aquí vamos a estar Que aquí voy a estar Este A mí me tocó Los últimos Minutos Este No los últimos minutos Pero así las últimas horas Cuando ya iba a fallecer Este Y pues Y es Es muy triste Cuando Pues las personas Están en un hospital Yo hubiera preferido Que Que falleciera más O sea Bueno Si me hubieran dado a escoger Pues que falleciera aquí en mi casa ¿No? Sí claro Pero pues Por cuestiones que se tienen que hacer De Decisiones de mi mamá Y también Pues de que tiene que recibir Algún Este Tratamiento Médico Pues tuvimos que Que hacerlo Pero Este Pues eso ya era Más que nada Lo que a mí me había sucedido Con mi papá O sea Nosotros lo dejamos ir Mi mamá es muy católica O sea Somos muy católicos Aquí en la casa Este Creemos en Dios Este Mi mamá es una persona Que Que le gusta mucho la oración Muy bien Este Yo también por Consiguiente Ya no soy tan 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 Pero si Este Pues me conviene a Dios Este También Tengo algunas experiencias Ahí con los ángeles Pero eso es otra Otra cosa Muy bien Pero es Básicamente Es eso Mi papá Este Pues yo creo que se fue tranquilo No sufrió mucho Conmigo si tuvo mucho rigor Cuando fui adolescente Cuando era yo niño Pues si fue muy cariñoso Porque fui hijo único De él Sí Entonces Este Pues aunque tuvimos muchos conflictos Chocábamos mucho Porque también tenía un carácter fuerte También tenía Era una persona muy sensible Entonces Este Yo siento que como Fue una persona muy amable Este Con las personas Pues también no sufrió mucho Eso es A lo mejor si la enfermedad No murió tan Tan grande Murió de 68 años Pero este Pues se fue tranquilo Se fue en paz Y mi mamá Le hizo su novenario Este Todos Sus Rezos Sus Este Sus misas Este Ocasionalmente Lo sueña ella A veces Mi mamá se asusta Cuando lo sueña O sea ella Piensa que Que si recibe mensajes A veces Yo no Yo si Yo después de que Él falleció Sí A mi se me apareció En los sueños Se me aparecía ella mucho Y a mi si me gustaba Porque siempre eran situaciones En el trabajo O a veces hasta discutíamos En el sueño Pero siempre era Nunca fue algo así Que Que específicamente Pero si lo veía muy Muy tranquilo Y este Eso fue como Durante 5 años A veces eran Hasta 2 o 3 sueños Por mes Hasta que poco a poco Fueron Fueron desapareciendo A veces lo sueño Pero no recuerdo Cuando lo sueño Yo creo que ya Este Ya son 6 años Entonces ya Siento que trascendió Nosotros cuando falleció Este pues si Si nos dolió mucho Pero Hicimos Cumplimos su voluntad Lo llevamos hasta Su lugar de origen Donde Él Nació Y este Ahí está sepultado Entonces Cumplimos su voluntad Y pues nosotros Esperamos Que se esté Descansando En paz Si Así sea Entonces yo Ahora si que Les recomiendo A las personas Yo sé que no es fácil No me imagino El sufrimiento Pero Pues también Traten de De asimilar Dar las cosas Con el tiempo Este Todo esto va Es un proceso Y pues esperemos Que nos veamos En algún momento Claro Seres queridos Que se nos adelantaron Muy bien amigo No pues yo te felicito La filosofía Que han tomado Sobre todo tú Que reconoces Que Pues En tu infancia Te trató muy bien Y fue enérgico Cuando tenía que ser enérgico Imagínate Yo me imagino Yo pienso Que todo esto Que fue Duro contigo Tu papá Era para ayudarte A ti Era para que tú Forjaras un carácter Y también supieras Cómo enfrentar la vida Desde una perspectiva Distinta Todos somos diferentes ¿Verdad? Y no sé si tú Lamentes O O Pienses que tu papá Exageró en algunas cosas Pero Sea O no Exagerado Formó tu carácter Amigo Es lo que eres ahorita Sí Sí Por supuesto Eso sí Fue fundamental En ocasiones Sí se lo llegué A reprochar Pero Es que si No hubiera podido ser De otra manera Porque Realmente Sí me ayudó mucho A no tomar el mal camino Yo tuve muchos problemas Así como Que de repente Del alcoholismo Y esas cosas Me pasaron varias cosas Situaciones Referentes a ese tipo De ese problema Que he tenido Sí Y por eso también Esa es otra cuestión Que después quisiera platicar Con respecto a Los Ángeles Muy bien Claro que sí Eso es básicamente Lo que quería Es que quería platicar Y muchas gracias Por haberme llamado Soy su fan Gracias amigo Tengo escuchándolos como Año y medio o dos Bien Ahora sí que me perdí En un tiempo Pero yo soy fan Desde 96 Muy bien Juan Ramón Sáenz Sí Entonces he seguido Desde siempre Todas las repeticiones Y pues ahorita Lo sigo en las mañanas Y en las noches Y a veces cuando no puedo Este en el Face Los videos Perfecto brother O sea que eres Peludo maniaco Sí, sí, sí De hueso colorado Ah, perfecto Excelente noche Miguel Ángel Gracias, muchas gracias Hasta luego Buenas noches ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Aquí estamos Aquí son a las Ocho con Bueno, menos como veinte Por ahí ¿Dónde te encuentras Jorge? Bueno, yo vivo en Seattle, Washington En Estados Unidos En la frontera con Canadá Ah, ok Ya estás Muy cerquita de Canadá Qué bueno que te reportas Saludos a todos los amigos Que se encuentran por allá ¿Y qué nos quieres platicar? Bueno Yo le voy a platicar Un poquito De lo que pasó Ah El mayo pasado Ah Yo mi Mi mujer Este Nosotros somos del Istmo De De Un lugar que se llama Juchitán, Oaxaca Sí Y Pues nosotros Nos fuimos a vivir Porque nos dedicamos Al comercio Andar vendiendo Nos fuimos a vivir A Las Guapas En Veracruz Y pues yo Me vine para acá Para Estados Unidos Y ella Seguro con mis hijos Y entonces Este Pero Pues yo Yo sé Yo siempre he sido Una persona muy Muy este Soy fácil De hacer amigos O sea Sociable Sí Sociable Exactamente Y yo nunca me di cuenta Que una señora Pues este Como que tenía Intenciones conmigo Porque yo Pues con cualquiera Me hablaba ¿No? Mi mujer igual Ella también O sea No somos Bueno No sé Cómo decirlo Pero somos O éramos Porque ella ya falleció ¿Verdad? Ah Ok No éramos celosos Pues Hablamos con hombres Con mujeres Pero uno en el negocio Pues tiene que platicar Más tiene que hablar Y este Pero ya después Me enteré Pues que esa señora Si tenía Intenciones Conmigo Sí Ah Y pues le Le hizo Trabajos Trabajos de brujería Pues a mi mujer Entonces Este Ella Ella enfermó mucho Mucho Estuvo con médicos 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 Hospitales Y Hasta que la llevaron Con Con este Una persona Que Que la ayudó Ella perdió la vista Perdió la vista Porque Este Por el daño Que le habían hecho Mandado a hacer Pero Pues si logramos Que ella se recuperara Un tiempo A A través de Ese Ese tipo De cosas Pues ya Llegó con los médicos O sea Si iba con los médicos En otro aspecto Porque después Alcó la diabetes Y todo eso Pero Si recuperó Su vista La Le pagamos La operación Y Y Ya se Estaba Recuperando Pero Para Para el 10 de mayo Del El Año Pasado Ella Ya estaba Había estado En el hospital Muchas veces Muchos días Muchos días Estaba Entrando Y saliendo Pero Para un día El día 13 de mayo Como Mediodía Yo había hablado Con ella Y Ella Nosotros Teníamos Un Un código Entre nosotros Que nunca Nos dábamos Las gracias O sea Lo que yo Hiciera Por ella Era Era como Mi obligación Y lo que ella Hiciera Por mi Era como Su obligación O sea Nosotros No éramos De dar las gracias Entre nosotros Si le damos Las gracias A nuestros hijos Y todo eso Pero Si me oye Si claro Ok Pero entre nosotros Dos No había eso No nos dábamos Las gracias Nos queríamos Muchos Yo las amé Yo las amamos Todavía Para mi No ha muerto Pero no nos dábamos Las gracias Que entreamos De llevarnos Besado Entre los dos Y este Y este Entonces Ese día Ese día Precisamente Había salido El sábado Y el domingo Ella regresó Al hospital Otra vez Y el lunes En la mañana Como a las doce Del día Yo le fui A depositar Dinero Pero No le deposité A ella Porque digo Bueno Está un Conferma Le voy a depositar A su hermana Para que su hermana Como ella Su hermana Era la que la andaba Pues porque Mis hijos no estaban Estuvieron un tiempo Después como Uno tenía que Estudiar Seguir estudiando El hijo estaba estudiando Para Ingeniería Ok Y mi hija Pues ya Ya terminó Entonces Ella trabaja En Monterrey O sea Estaban separados Sí Y el caso Es que Yo hablé Con ella Y a mí No se me hizo Extraño Esa palabra Que me dijo Al último Cuando yo le dije Oye Ya deja De estarme Diciendo Que te vas A morir Porque Ya me estás Cayendo Más Ya Ya vas a ver Que Te vas a hacer Enojar Y tú sabes Que cuando me haces Enojar Yo te digo Cosas No quiero decirte Cosas Tú échale ganas Yo aquí estoy Le estoy echando ganas Para que tú Estés bien Tú sales adelante Tú Yo no sé De dónde voy a sacarlo Pero tú vas a salir adelante Y si era Mucho dinero Mucho gasto En cada En cada En cada En cada Pero eso No importa Pues el dinero Al final de cuentas No vale nada Sí Primero la salud Sí Primero la vida De él Que no es lo que ama a uno Y al último Me dijo ella No Ya no te voy a decir eso Te agradezco Todo lo que has hecho Por mí Muchas gracias Un millón de gracias Por todo lo que has hecho Por mí Por todo lo que has hecho Por mi familia Por todo Te de las gracias Y en el momento De la De la conclusión Estamos hablando No me di cuenta De esas palabras No me di cuenta Entonces yo agarré mi carro Y me vine para acá A la casa Me Recosté un rato A las dos horas Mi mujer estaba falleciendo Se estaba despidiendo Y aquí nos explicaste Esto que ustedes No se daban las gracias Y ya reflexionando Después Pues no te diste cuenta Que ya Algo que comúnmente No hacían entre ustedes Te estaba agradeciendo Por todo lo que habías hecho Y eso no me di cuenta Y eso no me di cuenta Pero yo antes Como dos semanas antes Yo había soñado Que se me había caído Un diente Y yo le dije A unos compañeros De ahí donde Porque yo Este aquí Tengo unos amigos Y yo les dije Yo soñé Que me cayó un diente Y dicen por ahí Que cuando te sueñes Que te caen un diente Que te va a morir un familiar Y me dijeron todos No, ¿cómo creen estas cosas? Eso no es cierto Le digo Yo he visto tantas cosas En este mundo Que yo sí creo En esas cosas Yo creo que Hay algo más Hay algo que No podemos implicar Muchas cosas Que no entendemos Pero que están ahí Yo lo tomo Así como el viento Vas caminando Y sientes el viento Pero no lo ves Entonces hay otras cosas Que están ahí Pero no las vemos O no todos las vemos Hay algunos Que yo pienso Que sigo Y yo cuando me dijeron Esto Cuando mi hija Me dijo Esto Y yo no te pico Y yo te pico En mi corazón Que me salía De la boca Por la boca Terrible Al tiempo Ya como Mis hijos no estaban Y yo Por mi condición Yo no puedo salir Del país Porque En el país Si uno entra Ya no sale Y si uno sale Ya no entra Sí Entonces Pues no se pudo Alguien tenía Que pagar las cuentas Alguien tenía Que encontrar Todo eso Que se hizo Que desafortunadamente Para nosotros Tienen Para nosotros Los que no No tenemos Los estándulos Que tienen Los de arriba Para morir Claro Claro Oye Jorge Pero ¿Tú cómo tienes Claro Que esta mujer Le hizo brujería A tu esposa? Porque Ella Ella Después Se descubrió Y sí Y sí Hay una persona Que Esa persona Cuando yo Me vine para acá Me ayudó Con Con el pago Para que yo pudiera Pasar Y esa persona Es Muy su amiga Ah Ok Señora Al fin Me dijo Que Había sido Cierto Había sido Cierto Que Por eso Y por aquello Y yo Le dije Pero yo Nunca Le dimos Ni A la señora No Dice Pero Tú Platicabas Con ella Y a Le gustaba Como Platicabas Porque Yo soy Una persona Muy sociable Él Llega mucho Tengo 53 Años Y He conocido Mucho Él Desde los Trece Años Yo no Yo no Tuve padre Yo no Yo me Criaba Mis abuelos Y yo Desde los Trece Años Yo salía Estuve Hablando Entonces Yo Conozco Mucho De la Vida No Soy Un Sabelotado Los Tocos Que He aprendido Lo He aprendido Caminando Pero Si de Algo Soy Orgulloso Son De Mis Hijos Mis Hijos Estudiaron Mis Hijos Aprovecharon El Pero Pero Lo Que Voy Como Mi Mujer No La Podían Enterrar Que Llegaran Sus Hijos Entonces Ella Fue Enterrada El Miércoles Ella murió Un lunes Y Yo Yo No Comí Yo No Dormí Yo No Yo Me sentía A morir Gracias a Dios Tengo a mi hermano Mi hermano Me apoyó Mucho Aquí Él Está Siempre Conmigo Y Este Miércoles Como A las Como A las Once De la noche De aquí Serían A la Una De la mañana Allá en México Si Porque son Dos horas De diferencia Ah ok Yo Me sentía A morir Yo sentía Un ardor En el corazón Pero Era un dolor Ardor Un dolor Pero físico O sea Dolor Físico Yo sentía Hasta el lado Derecho Del lado Izquierdo De mi corazón Sentía yo el dolor Atravesaba Todo lo que es Mi pecho Hasta Mi brazo Derecho Yo Sentía Que me iba a morir Yo sentía Yo No podía hablar Yo ya mi voz No salía Porque yo había llorado Mucho Yo le lloré Mucho A esa mujer Este Porque ella Siempre fue Mi Fuerza Yo Yo Encontré En ella La persona Que me apoyó En todo Porque Ella me conoció Sin nada Y Aún así Me amó Y entonces Yo Yo Llegué a amarla Bastante Mucho Mucho Y yo Sentía que me iba a morir Yo ya no podía Decirle a mi hermano Llegué a mi hermano Llegué a mi hospital Porque No podía yo hablar Entonces Yo salí Yo salí Yo vivo en un apartamento Que estoy a Boca Calle Yo salí en la calle Y me puse Y me puse a platicar Con ella Con la poca voz Que yo tenía Como si estuviera Ella para de frente Le di las gracias Le dije Gracias por lo que te viste Gracias por tu amor Gracias por los hijos Gracias por el excelente Trabajo que has hecho Porque Ah Hiciste un gran trabajo Cuando Yo me vine Y te quedaste con los niños Y le diste Porque al final de cuentas Ustedes Las mujeres Son los que Trabajan más Que nosotros Los hombres Nosotros solamente Damos el dinero Y ustedes Las mujeres Son las que Cuidan a los niños Los llevan a la escuela Se encargan de todo Que Que hagan la tarea Ese trabajo No lo hacemos nosotros Entonces yo todo eso Le di las gracias Y ya Cuando terminé Yo sentí un mareo Pero un mareo Que yo me iba a caer Me alcancé a agarrar De la puerta De mi apartamento Y caí Adentro Y así como caí Ahí me quedé No sé si me Me desmayé No sé si me dormí Porque yo no tenía Tres días sin dormir Sin comer Sin nada Y este Así como quedé Quedé como enconchado Así De lado Sí Y este Ahí quedé Ya no me di cuenta Como a las 3 de la mañana Me llamó mi hija Y alcancé a escuchar El teléfono Y ya le respondí Y me pregunta Papi ¿Cómo estás? Y yo le dije Espérame Me toqué el pecho No tenía yo nada Me senté Me senté Y sentía yo Una paz Pero una paz Tremenda Que nunca en mi vida La he sentido Ni cuando era niño Sí En toda mi vida Había sentido Esa paz Pero es una paz Que Es algo Que no se entiende Nunca la he sentido Nunca lo había sentido Esa paz Fue como Fue como si Estaron Un beso De encima Y mi voz Ya Si bien Estaba yo hablando Así como estamos hablando Ahorita Y mi hermano Se levanta Y me dice Eran como las 3 de la mañana Me levanta Y me dice ¿Qué te pasó? Me dijo ¿De qué? Me dijo Dice anoche Ya me podías hablar ¿Qué hiciste? Le digo Salí a hablar con ella Salí a hablar con ella Le di las gracias Y le dije Que siempre la voy a llevar conmigo Que nadie Nadie No va a poder ocupar Ese lugar Porque Ella ha sido Como lo que más he querido En este mundo Y Pero es Hasta mi hermano Se Se Sorprendió De cómo estaba yo Porque yo ya no Yo ya estaba muerto Yo Yo me miraba Y yo ya estaba muerto Yo Tenía un Aspecto de Ya de Algo que no Ya no Y Cuando yo me recobré Esa noche He estado yo enterito Pero enterito Con una paz tremenda Que hasta ahorita No me ha dejado Hasta ahorita Yo ya no No lloro No me acuerdo Con dolor Sino me acuerdo De los días Que pasamos Bonito Sin dinero Pero bonito Entonces Yo quise Compartirles Esta Esta sensación Esto que yo sentí Por la señora Que Que ha estado llamando Que dice Que le llora mucho a su mamá Que no le llore Que no le llore Que se hable con ella Que le dé las gracias Por lo que le dio Porque Para allá Vamos todos Y hay algo más Después de esto Hay algo más Lo hay El cuerpo muere Es un cuerpo Porque se ha muerto Pero el alma Sigue Viva Eso es Muy bien Le doy las gracias Por escucharme Creo Creo que Creo que Este No sé No sé Yo Yo quise Quise decir esto Porque Porque eso es lo que se siente Pues sí Y no se habla de religiones No No se habla nada de esto Se habla Del alma De la persona De lo que uno siente Lo que es Porque Dios es Uno solo Para todos Seamos No seamos católicos Seamos católicos Seamos lo que seamos Pero eso Dios es otra cosa Dios es más grande Y en todo esto Eso es amigo Pues muchísimas gracias Jorge Por habernos compartido Este amor tan grande Que también te felicitamos Porque Actualmente Pues no se puede Transmitir Eso que tú Sientes Y sentiste Por tu esposa Y que Lo expresas De una manera Realmente muy bonita Y el consuelo Que también le das A nuestra amiga Mari Porque si hemos recibido También muchos Mensajes Que nos dicen Mari Deja ya ir a tu mamá Porque tú solo Te estás haciendo daño Jorge Te agradecemos muchísimo Que hayas estado aquí Con nosotros Y te invitamos A que próximamente Nos cuentes Una experiencia más Estoy en otra experiencia Hay que ser un poquito Más Gente Pero Quería compartirle esto Porque esto es lo que Me pasó a mí Y lo que dice La señora Pues Lo difícil Que es para uno Que está de este lado No poder estar En un momento De tu Pierde tu familia Hay gente Que dice No, ellos no sienten Ellos están bien Ellos no No, estamos bien Estamos igual Es como si estuviéramos En un médico En lo único Que cambie El color del billete Porque Aquí llegamos A trabajar Y mandarle dinero A nuestra familia Preguntarlo Por nuestros hijos Por nuestra familia Y pasar situaciones Y aguantar Aguantar muchas cosas Muchas cosas El racismo Aquí en Estados Unidos Es tremendo Este A veces uno Tiene que agachar La cabeza Porque no está En uno En su país Y estar lejos Y no estar En el momento En una navidad En un año nuevo En un cumpleaños Es tremendo Es difícil Pero Me hacía hasta Sí, pero yo Le agradezco A Estados Unidos También el hecho De que Por 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 estar aquí Mis hijos Estudiar O que ninguna carrera Son lo que yo No pude Y yo le doy Gracias a Dios También por eso Por 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 todo Entonces Nada A seguir Echándole ganas Y yo Voy a tratar De recomendarle A ustedes A mis amigos Para que los Tienen más seguidores Por supuesto Ese sacrificio Que tú has hecho Lo ves reflejado En tus hijos Muchísimas gracias Jorge Ya sabes que aquí Somos una comunidad Que no tiene fronteras Tenemos muchos amigos Mexicanos y latinos Que nos están escuchando En Estados Unidos Y que siempre Les mandamos Un fuerte abrazo Porque sabemos Que trabajan Muy duro En un lugar En el que no es Su país Pero lo hacen Precisamente Por su familia Y entonces Te mandamos A ti Un abrazo Y a todos Los amigos Que en este momento Se encuentren Fuera de su país Que estés muy bien Amigo Hasta luego Hasta luego Pues ahí está El testimonio De una persona Que literalmente Ha dado Su vida Su trabajo Por su familia El fantasma errante Su vida Su vida Final Su vida Se encuentra Se encuentra Acró Su vida Zebra Gracias.